Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar la situación técnica de las 7 magníficas. Dos segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Apple, que continúa en tendencia al cisto de largo plazo. Esto será así mientras sea capaz de respetar el nivel de los 123,32 dólares, es decir, mientras sea capaz de respetar este último mínimo relevante de largo plazo. Recordamos que tiene todavía pendiente objetivo por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería en la zona de los 212,20. Es cierto que últimamente le está costando un poquito. Últimamente está desarrollando una tendencia lateral con zona de resistencia importante entre los 197,45 y 199,37 y zona de soporte importante en este entorno de los 165,24. En caso de perder este último nivel, daría una primera señal negativa de corto plazo. Después habría que estar atentos a una posible zona de soporte como sería esta antigua zona de resistencia que venía uniendo máximos. Ya para más corto plazo tendría zona de resistencia en la media de 200 que se está girando a la baja y en esta zona sombrada amarilla en el entorno entre los 179,6 y 182,4. Nos vamos ya a la siguiente alfabet que tras las últimas subidas se encuentra atacando de nuevo zona de resistencia de máximos históricos. Se encuentra atacando de nuevo esta importante zona de resistencia, zona sombrada amarilla. En caso de superar estos niveles de 155,20, después también podría encontrar resistencia en la directriz que viene uniendo máximos. En esta directriz que viene funcionando desde mayo del año pasado. Como zona de soporte, el primero estaría en este hueco alcista, en la zona de la media, en los 131,55 y en niveles de 121,46. Nos vamos a la siguiente, Amazon, que poquito a poquito se va acercando a la zona de resistencia importante, a esta zona sombrada amarilla de máximos históricos, zona entre los 188,11 y 188,65. Como posibles niveles a vigilar, yo vigilaría por un lado la directriz que viene uniendo mínimos y los 171,47. Estamos hablando de niveles de cortísimo plazo. Después del soporte en este hueco alcista y en la media de 200 que está en fase ascendente. Aquí en general, además de los soportes que estamos viendo en las acciones magníficas, yo también le echaría un vistazo a los soportes de Nasdaq. Por cierto, si no has visto el vídeo resumen semanal, te recomiendo que le eches un vistazo. Únicamente dura 17 minutos, pero es bastante completo. Ahí comentamos los niveles relevantes en índices, también vemos acciones y bueno, en el Nasdaq comentamos el nivel relevante de corto plazo en los 17,765. Si pierde el Nasdaq, que es el nivel de corto plazo, podríamos tener un pequeño descanso en las subidas. Bien, nos vamos a la siguiente, Metaplatforms, que ha subido una barbaridad desde los 88 dólares a niveles de 523. Eso no quiere decir ni mucho menos que no pueda seguir subiendo. De hecho, de momento no está dando señales de debilidad. Y como niveles a vigilar, yo vigilaría por un lado de resistencia los 515 dólares y niveles de 523,57. Como primer soporte tendríamos los 476, este hueco alcista, este otro importante hueco alcista, la media de 200 que está en fase ascendente y niveles Fibonacci de la gran subida previa. Nos vamos a Microsoft, donde aquí habíamos marcado objetivo por canal descendente rotalaza que se terminó cumpliendo. Ya hace tiempo que dio señales de mejoría a esta compañía y bueno, ahora lo último que te comentábamos era que tenía objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 453. Poquito a poco se va acercando el objetivo. Este objetivo todavía estaría pendiente. La tendencia claramente es alcista de largo, medio y corto plazo. Y como primer nivel de soporte a vigilar para corto plazo, vigilaría esta directriz que viene uniendo mínimos, es decir, un poquito lo que decíamos ya en el vídeo anterior, y niveles de 397,22. Mientras sea capaz de respetar estos niveles, no habrá ningún tipo de problema. En caso de perder estos niveles, quizás pudiéramos tener una corrección mayor, quizás para ir a testear la zona de la media que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente Netflix, que ha tenido una subida bastante importante desde los 344 a niveles de 634. Fíjate que la gran subida inicia tras no ser capaz de cerrar este antiguo hueco alcista. A partir de ahí te deja otro gran hueco alcista. Continúan las subidas y de nuevo se supera una zona importante de resistencia como era esta zona sombrada amarilla con un nuevo hueco alcista. Ahora tras estas subidas ya estamos cerca de zona de resistencia de máximos históricos. En caso de llegar a niveles de 701 dólares, aquí tendríamos un obstáculo bastante importante. Por el lado de soportes vigilaría en el corto plazo los 590,5, este hueco alcista, este otro hueco más importante y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Nvidia, que tras las subidas de los últimos días ya se encuentra de nuevo en zona de máximos. Esta sería la única resistencia que tiene, zona de los 974 dólares. De momento sigue bastante, bastante fuerte, aunque el precio se encuentra ya bastante alejado de la zona de la media de 200 sesiones, que es la primera zona importante de soporte de medio largo plazo. Antes de llegar a estos niveles podría encontrar soporte de corto plazo en los 838 dólares, en este hueco alcista, en este otro hueco alcista que te dejó en el camino y por supuesto lo que comentábamos antes, en la media de 200 que está claramente girada al alza. ¿Comprarías Nvidia ahora mismo a estos niveles? Si llevas tiempo siguiéndome, pues ya sabrás que voy a decir que no. No me gusta comprar cuando el precio está bastante alejado de la media. Cuando me gusta comprar, bueno, dio una señal importante tras la activación de un hombro cabeza a hombro invertido, lo avisamos en el canal, veníamos de fuertes caídas y tras la aparición de esta figura el precio te estaba avisando de un cambio de tendencia y bueno, a partir de ahí subidas fuertes. De nuevo, te dio aquí cuando desarrolló este rectángulo una nueva oportunidad, superó la parte alta del rectángulo y no solo cumplió el objetivo del rectángulo, sino que incluso las subidas han sido bastante superiores. Como digo siempre, yo prefiero dejar escapar una acción que entrara de este tiempo. Fíjate que Nvidia está bastante, bastante fuerte, no está dando señales de debilidad, pero ¿qué pasaría si pierde la zona de soporte de los 838 dólares? Sería bastante extraño que perder este nivel. Bueno, en caso de perder este nivel, prácticamente estaría activando una estructura de doble techo. No es de los más claros, pero en caso de perder los 838, a nadie le extrañaría que pudiese venir una corrección de corto plazo, quizás para ir a testear este hueco alcista o incluso para ir a testear la zona de la media. En algún momento van a tener que meter algún susto en el mercado y en el momento que vengan esas correcciones intraanuales que siempre al final acaban llegando, pues ahí ya sería más interesante buscar compras. Buscar compras ahora tras estas fortísimas subidas sin ninguna referencia importante de medio o largo plazo para poner un stop loss. Repito, estoy hablando desde mi forma de verlo, pues a mí no me parece realmente interesante. Ojo, con esto no quiere decir que las subidas en Nvidia estén terminadas ni mucho menos. No hay indicios de que vaya a ser así. De hecho, se encuentra bastante fuerte, pero para mí sería más mantener la posición que comprar estos niveles. Nos vamos a Tesla. Vamos a ver primero el gráfico semanal y es que así podemos apreciar más claramente la zona de resistencia importante que debería superar para mejorar el aspecto técnico. Estaríamos hablando de esta directriz que viene uniendo máximos. Superar esta zona sería una señal clara de fortaleza en Tesla. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo. Como primer nivel de resistencia de cortísimo plazo, yo vigilaría los 178,6, este hueco bajista y sobre todo niveles de 206. Si supera los 206 y la media se gira al alza, serían las primeras señales positivas de corto plazo. Como soportes tendríamos los 160,51, los 152,37 y niveles de 101,81. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.